¿Qué es la política española? El ministro portavoz se ha quedado en Madrid para informar permanentemente al presidente del gobierno, Felipe González, que prosigue sus vacaciones en Huelva. El secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez Cuellar, hizo un llamado urgente a todos los líderes soviéticos para que se encuentre una salida pacífica y constitucional a la crisis. Es inusual que el secretario general haga declaraciones tan directas sobre un tema que, al menos desde un punto de vista formal, tiene que ser considerado como un asunto interno soviético. Pérez Cuellar reiteró sus profundas esperanzas de que puede evitarse la lucha civil y que no se interrumpa el proceso de democratización. Agrega Pérez Cuellar que ante el aumento de las tensiones ha sido un llamado urgente a todos los líderes de la Unión Soviética para que ejerzan el máximo control a fin de que pueda encontrarse una solución pacífica y constitucional a la presente crisis causada por la remoción del presidente Mikhail Gorbachev. Gracias por ver el video.